Mi nombre es Sergio Cisterna, nuestra producción de Bermuda Artesanal y Gin Artesanal. El Gin, nuestras dos ediciones, Frutos Rojos y Blu, y nuestro Bermuda Artesanal, conjugando dos vinos sanjuaninos, entre ellos tenemos el Moscato y el Pedro Jiménez, una maceración de 13 botánicos en batizca roble francés por cuatro meses. Eso es lo que venimos a ofrecer nosotros a la feria. ¿Cuál es la recepción de la gente? ¿Les genera curiosidad? Primero les genera el recelo al ver que son alcoholes muy fuertes, digamos, por eso, pero cuando lo prueban se dan cuenta de que nuestro producto es muy neutro, es muy tranquilo, y al igual que el Bermuda, o sea, les agrada mucho a la hora del probarlo. Es un recelo, pero yo los invito a acercarse y cuando lo prueban es algo distinto. Se lo llevan. Sí, se lo llevan.